Los residentes de la comunidad La Javilla en el municipio de Salicedo reclaman la construcción de la carretera que se encuentra intransitable. La destruyen los camiones, la dejan así, no le dían mantenimiento a la carretera y la dejan destruida. Y mire cómo está, los riñones de uno no sirven, es así mismo. ¿Y gata usted mucho? Los gatos, aquí no sirven los amortiguadores, goma, aquí se daña todo. Los muchos de los carros aquí se explotan, que no sirven. Aquí la gente está al grito, haciendo huelga. Bueno, usted va a decir que nosotros tenemos caminata toda la semana. Hasta aquí a la gobernación llegamos. ¿Y la gobernación, las autoridades, la alcaldesa, qué le dicen? Lo que dicen es que esta carretera está aprobada. Y no es nada, se robaron de que el dinero, no hicieron nada, lo aguallaron nomás de que pacharla y no hicieron nada. Se fueron con los equipos y no volvían jamás. En cámara, Yuray de Jesús, NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.